Bienvenidos a Panorama Universitario, estamos transitando un ciclo de receso a través de UNITV, canal 34.1 en la televisión digital abierta, canales en los sistemas de cable de Villa María, Villanueva y en toda la región, portales de internet que toman nuestra señal y nos permiten llegar hasta tu casa con este contenido informativo, ciclo de receso entre 2023 y 2024, nos juntamos y charlamos con integrantes del equipo de gestión de la Universidad Nacional de Villa María en cada una de sus instancias y dependencias para analizar cómo se dio el trabajo durante este año que terminó, cuáles serán los desafíos que plantea el próximo ciclo 2024 y para ello tenemos en estudio a nuestra invitada que es la directora de la Usina Cultural de la Universidad Nacional de Villa María, la doctora María Laura Gili, que nos visita. María Laura, bienvenida. Esta es tu casa, Panorama Universitario y UNITV. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias, un placer estar acá y gracias por recibirnos y por el acompañamiento de todo el año. Bueno, un año cargado de actividades fueron muchas. Creo que reflejamos en panorama que estamos ahí pendientes trabajando con la usina para contar lo que se presenta y lo que se hace, un pequeño porcentaje de la cantidad de muestras y espectáculos y actividades que se dieron, que comenzaron como todos los años viniendo de una convocatoria del año anterior. ¿Cómo empezó 2023 a desarrollar las actividades de la usina? Sí, 2023 nos vio ya en plena presencialidad luego de dos años de pandemia en donde mantuvimos el ritmo, hay que señalarlo. Y sí, como bien señalás, este año nos encontró en febrero de nuevo comunicando y ordenando las presentaciones que se hicieron en la convocatoria de diciembre, noviembre del 2022. En ese momento cerca de 120 postulaciones se hicieron y como todos los años, entre los meses de febrero y marzo los ordenamos la grilla y comenzamos a comunicar para a su vez pautar fechas posibles con los artistas y quienes se presentan en las convocatorias. Así que el 2023 empezó con mucho trabajo por delante en la tarea de ordenar esa grilla. Pero ya, digamos, había propuestas que eran concretas y que ya se iban ordenando, tanto en, le contamos un poco también para el público, tanto en lo que es espacios de música popular, música de otras características... Claro, tenemos 10 espacios. Música popular, música global o músicas del mundo, espacio literatura, usina fuera de la usina, espacio DJ, espacio elencos, que es uno de los más nuevos y que nos interesa mucho por el vínculo interinstitucional que luego podemos conversar, el espacio elencos, espacios curriculares, que es donde se presentan audiciones por lo general de materias, tanto de la Universidad Nacional de Villa María como del Conservatorio o bien de la Escuela de Bellas Artes. El mes de las infancias, que concita mucha actividad. Y luego, digamos, ordenamos la grilla en función de esos 10 espacios. Y luego también la actividad va en términos de receptar las solicitudes de espacios. Es decir, que en la usina tenemos actividades programadas por las convocatorias y actividades no programadas que se engloban en las solicitudes de espacios. Pero que todos los años hay, digamos, un lugar para esas solicitudes que van llegando durante el año. Sí, que tienen que ver tanto con artistas, con presentaciones, pero más con actividades institucionales. Por ejemplo, cierres de jornadas, conferencias o visitas del municipio con ágapes recibiendo a autoridades o funcionarios de nación que llegan o de provincia, que por actividades de funcionarios públicos llegan a la ciudad y hacen una reunión, una conferencia de prensa o un ágape allí. Al principio, lo mencionás, la usina no es solamente un espacio donde se muestran artes de diversa índole, gráficas, plásticas, musicales, escénicas, sino que es un espacio, un nexo interinstitucional que vincula, mencionamos la municipalidad y la universidad como los ejes del trabajo de la usina. Y ya hablamos del conservatorio, hablamos de la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo se trenzan todas estas trayectorias que se muestran luego en la usina y encuentran su lugar? Sí, es un desafío interesante y es uno de nuestros mayores orgullos. Decimos que finalmente se ha constituido ahí un espacio singular por fusionar estas dos mega instituciones, la Universidad Nacional y el municipio local. El municipio, recordemos, paga servicios, paga la seguridad, que es clave, tener una persona ahí en forma permanente, que nos permite que las salas estén abiertas en forma permanente. Y la limpieza, otra tarea más que clave de cualquier espacio público donde circula mucha gente. Y la universidad hace la gestión y pone los empleados y los trabajadores de la universidad, secretaria, dirección y toda la tarea de comunicación, son todos trabajadores de la universidad. Que están encargados, digamos, ya del funcionamiento visible y abierto al público. Así que sí, es un espacio interesante porque se ven como las voluntades de dos instituciones muy grandes, con sus propias burocracias, se logran fusionar y mostrar la misión de la usina es visibilizar el patrimonio inmaterial de la ciudad. No es solamente las artes, son las expresiones del patrimonio inmaterial. Desde un fotógrafo a un artista visual que hace esculturas o que pinta, o un músico, o alguien que escribe y hace literatura. En fin, son bien diversas como son diversas las expresiones de la cultura inmaterial de la ciudad y de la región. Bueno, el trabajo entre estas dos grandes instituciones. Y la relación con las instituciones educativas, las instituciones formativas, las escuelas también, no solamente lo que respecta a música, arte, artes escénicas, sino también con lo educativo, porque tiene esa función como toda muestra, como todo arte también, de mostrar y educar. Sí. Ahí voy a hacer honor a una expresión muy clara del rector en uno de los eventos de este año, que dijo que la usina es, en definitiva, como un regalo de la universidad a la comunidad, y se ve en el vínculo con las instituciones. Somos un espacio universitario en donde confluyen, y de la municipalidad, donde confluyen personas y personalidades de todos los ámbitos, no solo de la universidad, de todos los ámbitos urbanos y regionales. Y trabajamos mucho la vinculación con otras instituciones, porque además Villa María tiene esta particularidad de ser un semillero de artistas, en el Conservatorio Felipe Bovero, en la Escuela Emiliano Gómez Clara de Bellas Artes, y en la propia universidad, con sus carreras de diseño, de música popular, de literatura. Y bueno, ahí confluyen todos, digamos. Nunca hubo separación institucional, todos. Y las escuelas, por ejemplo, tenemos un convenio con la Tecnicatura en Turismo, de profesorado de Rosarinas, del Instituto de Rosario, y ellos hacen sus prácticas profesionalizantes en la usina. Más de 300 personas pasaron entre agosto y octubre haciendo las visitas guiadas de estos estudiantes, con escuelas, básicamente escuelas de la ciudad, grupos de escolares, de primaria, de secundaria, de la propia universidad, de la ciudad y de la región. Claramente, algunas cosas, porque, insisto, nosotros contamos cosas de la usina, pero detalles como este, de la cantidad de contingentes, de alumnos con las visitas guiadas, que al mismo tiempo son prácticas profesionales de otra institución. Sí, es muy lindo, porque ahí los estudiantes de la Tecnicatura trabajan en el guión de la usina, nosotros producimos material respecto de la historia de la casa, digamos la historia patrimonial del lugar, físico. Ya de por sí el edificio, la casona, es historia viva de la ciudad, ¿no? La casona en sí, por ser patrimonio arquitectónico, después quienes vivieron ahí, que la familia Sobral, que la familia Quiroga, quien la construye, es decir, ahí se cruzan los personajes políticos del radicalismo de principios del siglo, de actividad pedagógica en el caso de Sobral y política, luego el conservatorio. Bueno, eso que está escrito y que vamos escribiendo con Tisera y con Vázquez, que son la fotógrafa y la especialista en comunicación que allí tenemos, es material y es insumo con el que trabajan los estudiantes de turismo. Y luego las escuelas que van, además, suelen hacer en un par de casos, hicieron su picnic en ese patio hermoso que la casona tiene, ¿no? Se quedan a comer allí y entonces pasan, es más allá de la visita, pasan un rato en una casona hermosa. Podemos decir que, para cerrar este bloque, y en el bloque que viene vamos a hablar de 2024 o cerrar este 2023, pero para cerrar sobre la usina, ¿podemos decir que la usina escribe su propia historia también? Bueno, sí, con mucha humildad y mucho trabajo, ese espacio ahora denominado Usina Cultural va escribiendo la ciudad, ¿no? Y los artistas que ahí van, van escribiendo su propio espacio, sí. Nos visita la directora de la Usina Cultural, la doctora María Laura Gili. Nosotros vamos a hacer un corte y en el próximo bloque vamos a hablar de los desafíos de 2024. No deje de visitarnos en nuestro Facebook, Panorama Universitario, seguirnos en Instagram, Panorama Unitv, allí nos encontramos, nos seguimos, compartimos información de nuestra casa, de la Universidad Nacional de Villa María. Corte, ya volvemos. Segundo bloque de Panorama Universitario, estamos viviendo un ciclo de receso entre 2023 y 2024. Hablamos con integrantes del equipo de gestión de la Universidad Nacional de Villa María y de todas sus instancias y dependencias, analizando 2023 el trabajo que se hizo, reflexionando sobre ello y proyectándonos hacia este año que comienza, hacia 2024, con los nuevos desafíos que se plantean. Nos visita la directora de la Usina Cultural de la Universidad Nacional de Villa María, la doctora María Laura Gili, con quien estuvimos hablando en el primer bloque acerca del trabajo enorme que se hizo durante 2023 para llevar, lo decía ella, este regalo de la universidad o de la usina hacia la comunidad. Y en este segundo bloque, en esta segunda parte, María Laura, quisiera preguntarte sobre qué nivel de satisfacción deja todo este trabajo o haber hecho toda esta movida cultural y regalársela a la comunidad de Villa María, en conjunto también con cada uno de los artistas que se presentan en cada una de las disciplinas. Para nosotros es una enorme satisfacción, digo en el plural, incluyo a los trabajadores en concreto que allí estamos, que además somos profesionales universitarios todos, y cada uno despliega lo que aprendió y eso que estudió y le gustó, en comunicación, en patrimonio cultural, en historia, en gestión cultural, en registro de imágenes, en visualización, en diseño de imágenes de páginas web o el diseño de flyers, detrás de cada una de esas acciones hay profesionales. Y todo ese trabajo y esas ganas de hacer y de producir tiene la buena recepción de los artistas y de todos los que desean participar de la usina. Y entonces ahí se da una mixtura y una síntesis realmente muy gratificante. Porque la demanda de artistas también suma, decíamos, los eventos programados que vienen de un año a otro y demás y los no programados es porque hay artistas a los que les interesa estar, brindar su performance, mostrar su arte, su trabajo. ¿Atrae? Atrae. El plus es la casona, ¿no? Es una arquitectura muy linda, por eso también todos quieren estar ahí. Sí. Somos muy conscientes de las precariedades económicas, por ejemplo. Es un espacio que no cuenta con presupuesto asignado, ahí no se pagan honorarios, por ejemplo. Y a pesar de eso, es un espacio que concita mucho interés. Si la locación, se brinda la locación, la mantenemos con mucho amor impecable. Y bueno, el servicio de la técnica y del registro de imágenes, pero bueno, todo con mucho esfuerzo. Y la difusión también. Y la difusión, la difusión, eso es, los artistas lo valoran muchísimo. Y muchos de ellos, cuando nosotros hablamos, a veces hay un cobro de un bono contribución en algunos eventos, pero en otros le preguntamos para un concierto y cuál es el costo de la entrada de un bono contribución y algunos lo dicen muy orgullosos. No, no, esto es entrada gratuita, vengan, disfruten la música o de la muestra, lo que sea. Y realmente llama la atención, lo hacen con el ansia de estar ahí. Sí, sí. Bueno, es eso lo que se va construyendo entre todos. Siempre procuramos avanzar hacia más, ¿no? Si uno se proyecta qué desea y bueno, generar algún tipo de recursos que modifique eso. Esa intención siempre está. En algún momento lo hemos podido hacer con esponsoreos, con empresas de la ciudad que esponsorearon la producción de videos que se transformaron en el ciclo de música en la usina, que se puede ver en UNITV. Claro. Y bueno, eso siempre está hacia adelante con voluntad de volver a instalarlo. Bueno, pero es diálogo, es gestión y es encontrar los lugares correctos donde conversar para tener una ayuda, una reciprocidad para mostrar esto que es tan valioso porque tiene muchísimo valor el arte, la muestra, llegar a la gente, poner esos lenguajes a disposición de todas las personas. Así que es una tarea loable. Y la gestión de la usina también. Esto no lo hago personal, pero la gestión también. Sí, hay mucha gestión. Ahí, sí, trabajamos mucho con, las voy a nombrar porque Virginia Ticera, Claudia Mondino, Cecilia Vázquez, Enri Garro, Quique Martínez, bueno, todo el equipo de comunicación de la universidad y también las áreas de la municipalidad, en su momento tecnoteca, cultura, el área de cultura, el gobierno. Son las personas con las que interactuamos gestionando cada cosa que se vuelve necesaria tener para que los eventos ocurran. Y en todos encontramos buena receptividad. Acá no hay exageración, es cierto, es un trabajo semanal, bueno, que tiene buena receptividad. Y la gente que limpia también, Elvira y Jorgelina, que son las que están, Jorgelina y María José y Martín, los que están en la puerta recibiendo a la gente. Por supuesto. Y los que mantienen la casa impecable. En todo eso hay mucha conversación acerca de que del valor patrimonial de la casa, uno de los criterios preservacionistas, me voy a Comos y a Unesco, es que eso que llegó a mi generación llegue a la próxima. Y en eso trabajamos en esa casa, mantenerla para que la próxima generación también conozca esta arquitectura que representa a la Villa María del principio del siglo XX. Ya pasó un siglo. Bueno, hacer que llegue a la próxima generación. Y luego el añadido de nuestra generación, inspirado por Don Sobral, que era un vanguardista ahí a mediados del siglo XX, es volcarla a los artistas vivos, a la cultura viva de la ciudad. Hacer que haya dinamismo expositivo ahí, que los artistas vivos, no un museo, no objetual, no es un espacio objetual, que es la tradición museal de la primera parte del siglo XX, y que sigue vigente, pero ahí pasa la cultura viva. En el cierre de 2023 está la convocatoria, o ya se completó la convocatoria para los eventos programados que se van a ir eligiendo, distribuyendo en el tiempo y demás. ¿Cómo se presenta 2024? Imaginamos lo que todos conocemos acerca de los desafíos a la hora de acomodar presupuestariamente de cada una de las funciones y demás. Pero, ¿cuáles son los desafíos que presenta? ¿Qué quiere mostrar la usina el próximo ciclo? Bueno, sí, hemos cerrado de nuevo con mucha alegría las convocatorias de este año, superamos las 100 presentaciones. Nuestra capacidad logística es para 50 eventos anuales y finalmente hacemos siempre más de 100. Bueno, nuevamente hay más de 100 presentaciones, cerca de las 120 nuevamente. A eso se le van a sumar las solicitudes de espacio, decirlo no programado el año próximo. Y nuestro desafío, bueno, es continuar en medio de esta situación de incertidumbre, de cambios, ¿no? Que la vida nos pone, la vida institucional argentina nos pone a afrontar eso, como tantas otras veces, y continuar haciéndolo. Y llegar a uno de los espacios que es, dije que hay 10 espacios en la usina, hay uno que nos gusta mucho y que nos ha costado sostenerlo, que es fuera de la usina, la usina, fuera de la usina, e ir con eventos a los barrios. Nuestro desafío es, en el vínculo interinstitucional, especialmente con la municipalidad, lograr poder hacer ese tránsito de los eventos que ocurren en la usina, alguno de ellos en música o en artes visuales, también hacerlos en un municipio, cerca, en un centro vecinal, en un club, en sitios alejados geográficamente del centro. Mostrarse en el territorio de la ciudad. Claro, ir hacia los barrios. Y así, digamos, con el paso del tiempo, hacer que los vecinos más distanciados geográficamente de la casona, la tomen como propia y como habitual. Es un espacio que está abierto las 24 horas, perdón, de 8 a 20, está abierto todo el día, no pagan entrada, vienen al centro, siempre es bueno darse una vuelta, entrar y ver. Es una casa para... Para entrar y ver, para conocer. Forma parte de los anhelos para 2024, en este caso, personal e institucional, en María Lora Gili, usina cultural, el anhelo para este año, que nos adelantaste algo ahí, pero institucionalmente, ¿cuál sería? Institucionalmente, bueno, seguir afianzando este espacio, hacer que todos los que por allí pasan y los que desean pasar, sientan que le es propio. Somos realmente profesionales universitarios trabajando para la gestión cultural, hacer que sientan que le es propio, que se acerquen con sus propuestas. La convocatoria es una manera de preservar nuestra salud mental y organizarnos, pero en realidad todo el que quiera se acerca, conversamos y si está en nuestras posibilidades, ocurre la propuesta que quieren hacer. Así que de eso se trata, de avanzar en ese sentido. María Lora, muchísimas gracias por habernos venido a visitar a Panorama Universitario, de tu casa, UNITV, parte de la usina cultural, somos la comunidad de la universidad también y que tengas un excelente año y que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos regala la usina a la comunidad y a la sociedad de Villa María. Gracias a ustedes, valoramos mucho este espacio y que tengamos todos un 2024 con gratitud, armonía y paz. Muchísimas gracias. Nos visitó la directora de la usina cultural de la Universidad Nacional de Villa María, la doctora María Laura Gilli, en este ciclo de receso y en este programa que aún no termina. Nos queda un bloque para repasar lo más destacado del año 2023. Ya volvemos. Bienvenidos a este tercer bloque de este programa especial, programa de receso que estamos aquí teniendo en Panorama Universitario. Receso entre 2023 y 2024. Recién hablábamos con la directora de la usina cultural, la doctora María Laura Gilli, que nos contó todo el trabajo que se vino desarrollando durante 2023, cuáles son los anhelos para 2024 y sobre todas las cosas la función interinstitucional que tiene un espacio como la usina cultural, un regalo para la comunidad de Villa María. Así es, un año intenso. Estuvieron en la usina cultural y nosotros también fuimos parte de eso. Así es, estuvimos cubriendo mucho de eso y vamos con la destacada de 2023 para este programa especial. Claro que sí, porque allí por el mes de octubre, en el 19 de octubre más precisamente, se presentaron las jornadas interinstitutos. Así es. ¿De qué se trata esto? Bueno, son las jornadas de las Olimpiadas. Olimpiadas. Hablamos de deporte, hablamos de los institutos básicas, humanas, sociales y bienestar, por supuesto. Todos dijeron presente en diferentes áreas del deporte. Se compitió. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Que nos decía, bueno, dos años seguidos lo ganó Sociales, pero este año probablemente no, volvió a ganar Sociales. Volvió a ganar Sociales. La Copa Challenge, la Copa Desafíos, la sigue teniendo el decano de Sociales. Y bueno, y vamos a ver las imágenes. Una parte de color de estas competencias donde estudiantes de todas las carreras de la universidad participan y compiten en disciplinas deportivas, teniendo, bueno, unos ganadores, pero todos participando en la vida deportiva y de la universidad. Y una novedad, ¿no? Que le escuchamos a la secretaria de Bienestar, que esto también es un proyecto para las diferentes áreas de la universidad. Es como un fue el puntapié, ¿sí? No solamente los institutos, sino también para todas las áreas de la universidad. Docente, no docente, ¿podemos llegar a estar ahí? En el programa especial que hicimos con la secretaria de Bienestar, nos contó que está en proyecto hacer este tipo de olimpiadas entre docentes, no docentes y todas las áreas de quienes trabajamos en la universidad. Así que bueno. No voy a decir en qué me voy a anotar yo, vamos a presentar el informe. Vamos con el informe entonces de estas olimpiadas. Cada instituto va a tener dos equipos que lo van a representar y bueno, veremos a ver quién puede llevarse la copa este año. Los estudiantes participan representando cada uno a su instituto, que se dividen en, hay dos equipos por cada uno. Exactamente, a partir del lunes a las 10 horas de la mañana se abre la inscripción, va a durar toda la semana y los equipos que se anoten primero, esos son los equipos que van a representar a su instituto. Así que está abierta toda la semana la inscripción, hay un formulario que está en las redes sociales, ahí se pueden inscribir los alumnos y bueno, esperemos que cada instituto tenga su mejor representante. ¿Hay algunos deportes que quedan afuera o son todos los deportes competitivos que tiene la uni? Hasta ahora todos los deportes que tiene el deporte competitivo, que son más de 13 disciplinas, tanto en varones como en mujeres, si hay equipos que se presentan y están representados, van a competir. Bueno, estadísticamente, ¿quién viene siendo ganador en estas tres ediciones? ¿Las primeras dos? Sí, bueno, esta es la tercera edición y en las dos anteriores ganó el instituto de sociales. En la última por muy poquito a humanas, pero bueno, hasta ahora son los campeones defensores. Bueno, la copa la tiene el decano. Exactamente, la tenía, bueno, se la sacamos el año pasado para algunas entregas, pero la tenía muy orgullosamente en su oficina. Bueno, entonces volvemos a reiterar, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Comienza la semana que viene la inscripción de estas Olimpiadas Interinstituto de la Uni. Sí, sí, así que bueno, a los deportistas de cada instituto que puedan organizar su equipo y se inscriban lo más rápido posible para poder representar a cada uno de sus institutos. Hay una cuestión en lo deportivo que tiene que ver con que trabajamos con la comunidad universitaria. Nuestro objetivo para el año que viene es poder incorporar a docentes y a no docentes dentro de nuestra grilla deportiva para que también tengan competencias internas, así como están las interinstitutos, que son las Olimpiadas de Estudiantes, que podamos contar con una instancia para otros claustros de la universidad, para ampliar el alcance de la secretaría. Y en ese sentido, siempre Deportes y Salud trabajan muy articuladamente. La Dirección de Salud, además de hacer atención primaria y participar de todas las campañas de vacunación, realiza una evaluación específica, que son los de MAC, para garantizar la actividad deportiva, ya sea hacia adentro de la universidad como hacia afuera con distintas instituciones, digamos. Esa es nuestra especialidad o nuestra especificidad dentro de la Dirección de Salud. Que también genera algún recurso para la Secretaría de Bienestar, para la universidad. Exactamente, digamos. Y aparte, esa evaluación es una evaluación que consta de mucha... O sea, tiene mucho prestigio dentro de la ciudad porque es una evaluación muy rigurosa y con un seguimiento muy pormenorizado, digamos. Entonces, los desafíos son poder seguir con esa instancia, articular con más instituciones y en lo deportivo, ampliar la gama de alcance, digamos, ¿no? Digo, el deporte ha sido para la universidad siempre un eje principal. Entonces, si bien son los y las estudiantes quienes participan, y claramente hay estudiantes que participan de la alta competencia deportiva, digo, poder pensar un espacio recreativo también para docentes y no docentes en un momento en donde es necesaria la actividad física. Así es, y bueno, compartimos entonces esta nota destacada, esta nota de color que sucedió en el transcurso del 2023. Llegamos al final de este programa especial. Estamos en receso 2023-2024, reflexionando sobre 2023, mostrándolo más destacado, proyectándonos hacia este ciclo que comienza ahora en 2024. Y como siempre, agradeciéndoles a ustedes que nos dejan llegar hasta sus casas con el contenido informativo martes y jueves a las 19.30. Seguimos firmes ahí, repeticiones a lo largo de la grilla horaria del canal, las redes sociales, en todo el equipo técnico y realizativo del canal. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias, Débora. Gracias por todo tu trabajo. Nos vemos en el próximo programa. Es un placer, Fernando. Será hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.